¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Relleno! ¡Relleno! Porque a lo foco en los comentarios Hace menciones de eso Relajando El público lo coge personal A veces tú dices un comentario A alguien no le gusta Que obviamente esto no le va a gustar a todo el mundo Y se agarran de ahí Y te dan Por todas las redes En cualquier resorciado que te agarran Te dan con eso Al menor se le ha pegado lo de eco Lo de doble bol Lo de que él no tiene opinión propia Y le han dado al menor con eso Pero de una manera que al menor le ha afectado Porque Llegamos a hablar Que él llegó a encontrarse Con personas que nos escuchan en lugares Y lo primero que hacían era vocearle eso Bueno pues yo hago este comunicado Es para que sepan Que parte de nuestros oyentes Que le escriben por YouTube O que me escriben a mí O que le escriben a Santiago Mencionando al menor De manera despectiva ¡Sácalo de ahí! ¡Quítalo de ahí! ¡A ese eco! El menor me tiene alto Yo lo odio Bueno pues sirvió Para que el menor Se distanciara un poco Porque en una ocasión El menor incluso fuera del aire Le pidió a los foques Que dejara de hacerlo Porque le estaba afectando De manera personal Su página personal de Instagram Por ejemplo Que le escribían O en la calle cuando lo veían Yo espero de corazón Que el menor Sí Cuando termine vuelva Es un Una gran persona Como ser humano Es una estrella Pero es para que tú veas Para que tú veas De la manera que afecta A A A una persona El odio del público Que es un odio que sabemos Yo Lo sé Que no es real Los tigres te dicen de todo En 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 YouTube Pero cuando te ven en persona Bajan la cabeza Es más de tantal Que yo sé detectar A quien yo tengo bloqueado Y quien me ha montado pila En las redes sociales Desde que ellos te ven Ellos te miran a los ojos Bajan la cabeza Y siguen caminando O miran Y tú lo ves Te miran así de reojo Porque ellos saben O ellos creen Que si tú sabes Que son ellos Puede ocurrir algo Que tú vayas Tú sabes Ponerle la mano El menor Está afectado O le ha afectado De alguna manera Esta rabia Este odio Que ha emprendido El público O parte del público En contra de él Cada vez que salía Un video de nosotros Siempre hablaba mal Alguien de él Si le ponía la mano El celular O sea Todo lo que hacía el menor Estaba mal Cosa que inicia Con un relajo De Santiago Porque la gente No entiende Que lo que dice En público Es relajando Tú Lambón Tú eres negro Robertico Te botó Que yo qué Todo eso es relajando De manera personal Él respeta tu trabajo Incluso te da muchos consejos Pasó con el menor El menor ha sido afectado Y Entiendo yo De manera personal Que En caso de que el menor Vuelva Si vuelve Que el público Debe bajarle con él No el público No No es el público Sino Santiago Y los que intentan Agrociarlo aquí A veces a él No porque Yo no sé Si tú en algún momento Estás relajado con él Pero yo El relajo tiene un límite El relajo tiene un límite O sea Usted tiene que entender Cuando usted ofende a una persona Eso es lo primero Tú ves Todo relajo tiene un límite Y además también No todo el mundo Tampoco se le presta Para que lo relajen Entonces en este caso Si él vuelve Por ejemplo O quien esté aquí Por ejemplo Requiere un respeto Sea quien sea ¿Por qué? Porque nadie es títere Pero que yo lo que pasa Es como que estemos jugando Báquetbol Y seamos nosotros Del mismo equipo Y tenemos un equipo contrario Eso es como que yo vaya A tirar tu medufado A mí que soy de tu equipo ¿Tú entiendes? En un momento determinado Es válido Una Chelsea Un relajo En un momento determinado Es válido Pero no de manera constante Y el martilleo El martilleo Pero yo al principio Santiago lo sabe Que yo al principio Me molestaba mucho Cuando Santiago Relajaba conmigo Porque yo entendía Que eso No, que eso Me está afectando Ya yo dejo Porque Santiago es así A Santiago le gusta Relajar de esa manera Como tan pesada Él tiene ese humor negro Y ese sarcasmo Y hay que dejarlo Porque hay que aprender A convivir con él Santiago es como Cuando tú tienes una esposa Que tú tienes que aguantarle Así hay que aguantarlo Pero El público Se ha tomado esto De una manera muy personal Y esto le ha afectado Al menor Lo digo porque La última vez que lo vi Él se despidió de medio abajo Me dijo Loco, yo no sé qué haré Yo me voy para Nueva York Pero a mí no me ha gustado Las cosas como han ido sucediendo Mucha gente me falta el respeto Cada vez que entra a YouTube No veo comentarios positivos Yo he tratado de hacerlo todo Y menor Estamos hablando de una gente Que tiene más de 20 años En los medios de comunicación Estelar En el mortal Mucho tiempo Y creo y entiendo Que el público Debe de aprender a respeto Un poquito Así que le pido A nuestros seguidores De Alofoque Radio Show Que nos siguen en la cuenta de YouTube Que comenten en la cuenta de YouTube Que por favor En caso de que el menor vuelva Que espero que vuelva Le hacemos un llamado al menor Trátenlo con respeto A mí Déjenme lo que ustedes quieran Porque a mí no me importa Yo no dependo En mi totalidad De Alofoque Radio Hay otros medios Para los cuales trabajo Gracias a Dios Pero al menor Por favor Un poquito de respeto Vamos ya Vamos ya